...donde indica que a partir de la presente fecha, el delegado será el señor Emerson Jaluchicol y José Miguel Álvarez de la Universidad. El 24 de marzo, yo olvido de las ambas sesiones, el señor alcalde municipal, miembro del honorable consejo y la Junta de Seguridad para dejar constancia los siguientes puntos a tratar, siguiente es la integración de Tarranqueras, entrega de teléfonos, publicadores, publicidad o fortalecimiento a nivel municipal con todas las comunidades operativas PNC y la PN. El 29 de abril, la instalación de la señora María Cocholabatz de TUC como enfermera municipal. El 23 de julio, la instalación del señor Juan Pérez de Deuario como jardinero municipal. El 15 de mayo, yo olvido de las ambas sesiones, los vecinos y alcaldes auxiliares del Tantón Sur y el señor alcalde municipal, miembro del consejo para dejar constancia sobre la entrega de fertilizantes y de otros temas como la colocación de antenas telefónicas, así también el alcalde que es el único para recibir el fertilizante y fija su postura que no agarra ningún otro exceso. El día 3 de junio, reunidos en el final municipal, auxiliares del sector 1 y 2, sector de centro, propósito y señor alcalde municipal y consejo 1 y 3, representantes de jornadas, extensionistas, Luis Alfredo Yerchenico y la secretaria municipal, este implica como objeto de dejar constancia constancia y el motivo de la reunión para conocer la distribución de fertilizantes y también el señor Luis Shek, extensionista de jornadas, dar a conocer con relación al pago por sonar y este estado.